Ayer nos quedamos sin el transporte público, la única niña de colectivo que ingresa al barrio. Lo suspendieron justo en el momento que más llovía, que más la gente lo necesitaba, nos dejaron a todos a pie. Se entiende por el estado de la calle como está. El asunto es que nosotros buscamos por todos los medios posibles alguna especie de respuesta. Incluso fuimos parte de la mesa de trabajo que se formuló con la delegación vieja usina, con la autoridad de la envial. Quedaron en llamarnos y jamás sucedió. Nunca nos llamaron, nunca pusieron los cuatro equipos a trabajar. Sé que estuvo un solo equipo de esos cuatro que habían prometido, pero jamás nos tocó a ninguno de nosotros la zona sur. La verdad que estamos muy preocupados porque está anunciada la lluvia nuevamente, así que otra vez nos vamos a quedar sin el transporte. Aparte no puede ser que esté pendiente de un hilo, que nos quedemos sin el colectivo. Estamos hablando en la calle principal, imagínense cómo está el resto del barrio. Señor, ¿cómo afecta esto el día a día, lo cotidiano de los vecinos? Cada vez que yo vi es general, ¿sabes por qué, mamita? Porque acá hay chicas que llevan a la escuela y no pueden cruzar la calle, ¿entendés? Y la gente que labora en el pescado tampoco puede bajar de arriba, porque el colectivo no va. No entra al colectivo. El colectivo da vuelta allá, ayer el colectivo se encastró allá, y la gente tuvo que hacer, no sé, para bajarse, poner madera para bajarse. Escuchame, hay mujeres como ellas que tienen hijos, que tienen que llevar a los chicos al comedor, a la escuela, y no pueden cruzar, porque acá esto es un río, es un río esto. Ahora corre poco, pero vos te venís cuando llueve fuerte y esto es un mar, es un mar, es un mar. Es imposible eso, no reclamamos, no cortamos la calle que queremos cortar, ni porque seamos antipolíticos. No, no, no tenemos ninguna idea política. Simplemente queremos que esto se solucione y que el colectivo arregle la calle hasta arriba, que la gente baje completamente de arriba como corresponde al colectivo, porque todos fileteros entran a las 3 de la mañana, a la 1 y a las 2, despinadores, envasadoras y peones, ¿entendés? Y somos todos del gremio del pescado. Y eso nada más pedimos, no pedimos otra cosa, lo hacemos esto por obligación, porque nadie nos da, por necesidad lo hacemos.